¡Alecitos! Las alabinas pulían un sueño arquetilán Los alqueritos ríen un dolor de desviar Más a la mina pulían un sueño arquetilán Los alqueritos son las guaguitas del Señor Y al que lugar al avanzar pasa que aunque desplazó Los alqueritos son las guaguitas del Señor ¡Alecitos! Las alqueritos que brindan un sueño arquetilán Los alqueritos son las alabinas maletros ¡Alecitos! Las alqueritos son las guaguitas del Señor Las alqueritos son las guaguitas del Señor Los alqueritos son las guaguitas del Señor Las alqueritos son las guaguitas del Señor ¡Alecitos! Bendición, bandoneón, corregido de curar En la lloranza está el Santiago musical ¡Alecitos! Bendición, bandoneón, corregido de agri ¡Alecitos! ¡Alecitos! Parece agua en cada el gato Esto desgraciado De algarro jore dior ¡Qué�� impresionante! Esto desgraciado Esto desgraciado ¡Gracias! ¡Gracias!